Y en la entrevista deportiva hoy nos acompaña la secretaria de Recreación y Deportes, Adriana Sánchez Pared. Buenas tardes y bienvenida secretaria. Saludos, gracias. Ayer se mencionó que se presentó legislación para legalizar lo que son las apuestas en los eventos deportivos y en juegos electrónicos. Eso es así. El año pasado se decidió un caso en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el Murphy vs. NCAA. No, no fui yo. Murphy vs. NCAA lo que hace es permitirle a los estados que regulen la práctica de las apuestas deportivas y la industria en cada uno de los estados y territorios. Así que a partir de ese momento ya ocho estados de la Unión han ido implementando leyes y reglamentación para dirigir esta industria en sus jurisdicciones. Y ayer el gobernador hizo el anuncio de que Puerto Rico también se une a esos estados y presentó un proyecto de ley, una propuesta que va a pasar ahora un trámite ordinario. Va a estar de la mano del representante Néstor Alonso y bajo esa propuesta lo que se está creando es una comisión de apuestas mediante la cual se va a regular todo lo relacionado a apuestas deportivas. Y eso incluye también los juegos electrónicos o el e-gaming. O sea, cuando me hablan de las apuestas deportivas estamos hablando que si no se hacen por internet va a haber un tax de 6.5 y si se hacen a través de las redes sociales o internet se va a hacer un 11% de tax, ¿no? Correcto. Actualmente según esta verdad redactada y la propuesta de ley permite que las agencias hípicas, que los casinos y las galleras que hayan sido galleras bona fide antes de que se introdujera el Farmville puedan tener acceso a licencias de apuestas deportivas y que en esos establecimientos se puedan recibir apuestas, ¿verdad? Y el impuesto que se cobraría sería de 6.5. Cuando se transicione o se añada también la parte de las apuestas digitales a través del internet o diferentes aplicaciones, pues entonces el impuesto es un poco mayor de 11%. Esto va a traer un impacto económico a Puerto Rico y también de ese impacto que va a recibir las arcas de Puerto Rico también hay un 10% que va a ser dirigido al Departamento de Recreación y Deportes. Correcto. Los estudios que se comisionaron a través de la AFAF a la compañía Spectrum Gaming estiman los ingresos entre 44 millones y 67 millones. Así que estamos hablando de una aportación a la economía de Puerto Rico muy significativa y 10% de eso va a estar dirigido al Departamento de Recreación y Deportes para el fomento y el desarrollo, ¿verdad? De actividades deportivas y recreativas en Puerto Rico y eso para nosotros es sumamente importante porque entonces nosotros vamos a poder empoderar y a darle los recursos a diferentes entidades, incluyendo federaciones, ¿verdad? De distintos deportes, entidades sin fines de lucro y todos esos actores que nosotros tenemos en Puerto Rico en el deporte, que no solamente, ¿verdad? Es el Departamento de Recreación y Deporte, sino que nosotros tenemos muchas personas con interés de ayudar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, de llegar a las comunidades, pues todos esos entes pueden beneficiarse de ellos y pueden entonces también ser parte de la labor que nosotros realizamos en el Departamento de Recreación y Deportes. Mencionó que también las galleras pueden ser centros, galleras bona fide, pueden ser centros de apuestas. Esto no significa, para aclararle a nuestros amigos televidentes, que van a haber pelas de gallo, sino que esos centros se van a convertir en centros de apuestas de otros deportes. Correcto, correcto. El compromiso del gobernador es que independientemente, ¿verdad?, de los esfuerzos que se están realizando en Washington, tanto a través de la comisionada residente como de la oficina de Puerto Rico, ¿verdad?, en Prafa, en Washington, además de esos esfuerzos para tratar de que de alguna forma se pueda extender el periodo de transición que establece la ley para que entre en vigor la prohibición de los gallos, o si finalmente eso se pudiese enmendar de alguna forma, pues que se tuviesen alternativas para toda la industria y todas las familias que dependen actualmente, su sustento es de la industria gallística, pues que entonces sí se mantiene la prohibición, ¿verdad?, que puedan transicionar a un nuevo modelo de negocio con el que están familiarizados, obviamente, por el tema de las apuestas, pero es que es una nueva industria que va a poder proveerle sustento a las familias, que va a poder mantener unos ingresos, continuar el desarrollo económico de sus comunidades, así que el gobernador ha incluido, ¿verdad?, una provisión para que todas esas galleras, que eran galleras bona fide antes de la legislación federal, puedan tener, ¿verdad?, siempre y cuando cumplan con los requisitos que se establecerán, pues que puedan tener acceso a esas licencias libre de costo por 10 años. Bueno, gracias por estar con nosotros, secretaria, gracias por clarificarnos ese detalle sobre las galleras y esperamos que esta legislación, pues, traiga más apoyo económico a Puerto Rico y también ayude a lo que es el deporte. Nosotros continuamos con más de Noticias 13.